Diccionario. Arroba diccionario. Excepcionalmente. Excepcionalmente es un adverbio que se utiliza para describir una acción, situación o característica que ocurre de manera notable o fuera de lo común, destacándose por su singularidad o calidad superior. Este término sugiere que lo que se está describiendo se aparta de lo habitual y que su naturaleza excepcional justifica una atención o consideración especial. Por ejemplo, se puede decir que alguien actuó excepcionalmente bien en una prueba, indicando que su desempeño fue notablemente superior al esperado. Al emplear, excepcionalmente, se enfatiza el carácter sobresaliente de la acción o circunstancia, resaltando la importancia de su distinción en el contexto en el que se presenta.